Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a una nueva entrega de Estamos Unidos, nuestro punto de encuentro con uruguayos que viven en los Estados Unidos. Este podcast lo hacemos desde Miami, con el respaldo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Y nuestro invitado de hoy está en la ciudad de Washington, en el distrito de Colombia, Fernando Espuelas. Bienvenido. ¿Cómo te vas, Fernando? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, Fer. Un placer tenerte del otro lado. ¿Hace cuántos años que comienza la historia de Fernando Espuelas en los Estados Unidos? A ver, 44 años más o menos. Mi mamá me trajo a Estados Unidos en el 76, o sea que bien de chiquito. Muy bien, sí, sí, largo tiempo. Se podría decir que, bueno, obviamente la gran mayoría de tu vida la viviste en este país. ¿Siempre en Washington o en distintas ciudades? No, cuando empezamos en un pueblito de Connecticut, afuera de Nueva York, después diferentes partes de Connecticut, después me mudé a Nueva York. De ahí fui a Buenos Aires por tres años, después Miami, después Nueva York, después Connecticut, después Los Ángeles, después Washington. Así que por todos lados. Has viajado bastante. ¿Nunca volviste a Uruguay a vivir, digamos? No, todavía no. Lo más cerca fue cuando estuve casi cuatro años en Buenos Aires trabajando para una empresa americana ahí y la idea era eventualmente hacer el cruce permanente a Montevideo, pero la vida me llevó una vez más a Estados Unidos. Ajá. ¿Qué edad tenías entonces cuando llegaste a Estados Unidos? Tenía nueve años. Nueve años. Lo primero que me hace preguntarte entonces, ¿qué imágenes recordás de Uruguay? ¿Qué recuerdos tenés de nuestro país? Bueno, yo estoy ahí constantemente. Mi mamá vive ahí, mi hermana, mis primas, mis primos. O sea, mi vida emocional siempre ha estado en Montevideo en particular. Así que yo no es solamente que tengo memorias de chico, sino que tengo memorias de grande porque estoy ahí. Bueno, obviamente no este último año, no con la pandemia, pero intento ir lo más posible. ¿Y cuál es? Si tuvieras que describir tu lugar en Uruguay, ¿cuál es tu lugar preferido? Bueno, hay un lugar que es simplemente 100% emocional, memoria de nenito, que es cualquiera de las sucursales de la pasiva. No, mira. En donde siempre antes, el primer día que siempre llego a Uruguay, me meto ahí a comer una húngara con muzarella y a veces dos y a veces tres y después me meto un sándwich olímpico. Así que tengo memorias de así de chico. Memoria de astronómica. Así es, así es. Pero en realidad para mí lo que me fascina de Uruguay es el campo, o sea, la belleza del campo, ¿no? Y o sea, tenemos, somos muy privilegiados, o sea, sé que muchos uruguayos no piensan de esa manera, pero tenemos un territorio tan grande como Inglaterra, donde ahí hay 55 millones de personas, más o menos, y nosotros tenemos, como tú bien sabes, 3 millones y medio en un territorio enorme con mucha naturaleza y realmente es espectacular. Bien, antes de seguir recorriendo tu camino aquí en los Estados Unidos, déjame contarle a nuestros amigos que este podcast cuenta con el apoyo de Silvio Rigetti Rialtor, que es una persona encargada, por supuesto, de todo lo que es bienes raíces, el mercado inmobiliario, lo pueden contactar por el teléfono 1-305-331-7032, de parte nuestra, hablan con Silvio y seguramente los va a poder ayudar. Fernando, a ver, nueve años llegaste a los Estados Unidos, o sea que terminaste, por supuesto, la educación en este país. ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa de estudiante en Estados Unidos? Bueno, el primer año fue muy dificultoso porque nosotros fuimos la primera familia latina en ese pueblito, no había nadie que hablaba español, ninguna maestra, ningún otro estudiante, nadie. Entonces el primer año fue bastante dificultoso, muchos maestros pensaban que era medio bobo porque no sabía lo que estaba pasando, pero también viví mucho prejuicio en los primeros años en Estados Unidos, gente rechazaba, por ejemplo, tengo memorias de más de una vez hablando con mi mamá, obviamente en castellano, en la calle, y gente que nos venía a decir shh, que nos vayamos, todo tipo de cosas que uno a estas alturas, me lo recuerdo, pero casi no lo entiendo, ¿no? Qué duro, ¿no? Qué duro debe ser poder superarlo siendo tan chico, ¿no? Porque quizás te pasa ahora y podés tener otros elementos informativos como para poder manejarlo o hasta rebatirlo, pero de chico te debe haber generado un problema bastante importante, ¿no? Sí, pero de alguna manera es tu realidad, ¿no? Entonces no es que te queda otra y no hay nadie que enquejarse. Nosotros venimos a este país sin plata, o sea, de una manera súper precaria, y realmente era una combinación de desafíos, el desafío más básico de poder comer todos los días, el desafío de sobrevivir a cualquier tipo de dificultad que la vida te trae, pero, o sea, es el camino de muchos inmigrantes que no inmigran como grande por temas profesionales, sino por necesidades. ¿Y cuándo se dio el click? ¿Cuándo comenzaste a sentirte cómodo en este país, en ese rol de estudiante? Yo tuve la... O sea, venir a aprender un nuevo idioma a los nueve años de edad es relativamente fácil. Y para mí, por la represión de la gente que constantemente se reía de mi acento, y cuando me equivocaba, y de mi pobreza, y todo ese tipo de cosas, para mí poder hablar bien en inglés fue fundamental. Y yo ahora reconozco que fue bastante rápido. En dos años ya hablaba inglés muy bien. Me tomó varios años más hablar perfectamente bien, o hablar también como cualquier otro estadounidense. ¿Pero fuiste autodidacta? Es decir, ¿comenzaste a aprender de escuchar y repetir o estudiaste inglés concretamente? No, lo que pasó fue muy interesante... Bueno, para mí fue muy, más que interesante, fue una tremenda fortuna que una maestra decidió que me iba a ayudar. Y me empezó a regalar libritos de los... ¿cómo se dice? Peanuts, no sé, con Snoopy... Sí, sí, los manis, snacks, digamos. Sí, sí, exacto. Y que tienen dos, tres, cuatro palabras por página. Y eso fue para mí como el Rosetta Stone, ¿no? Donde se empezó a identificar una palabra, después otra palabra. Y después también lo que me ocurrió es que viendo televisión en inglés, primero no entendía nada y después empecé a escuchar una palabra en contexto y después otra palabra, después otra palabra, después otra palabra. Y de esa manera empecé a aprender bastante rápido. Tuve mucha suerte, no mucha suerte, pero mi mamá me trajo a un pueblo donde las escuelas públicas son las mejores, entre las mejores del país. Entonces hubo suficiente ayuda por muchos maestros y amigos que se interesaron por mí. Inclusive fui, entre comillas, adoptado por las mamás de muchos de mis amigos. Una de ellas, que sabía que no teníamos dinero, me llevaba una vez por mes al teatro o a un museo. Realmente trataron de darme una experiencia cultural bastante interesante que me ayudó mucho y me permitió integrarme mucho más entre la sociedad. Pero ser el único Fernando, toda mi vida fui el único Fernando en Estados Unidos, hasta hace poco. Siempre fui alguien que quedaba ahí, ¿no? Que se podía... ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué es un Fernando? Claro. ¿Y qué te pasaba? Suena absurdo ahora porque hay tantos latinos, pero en esos tiempos realmente éramos exóticos. Y más en un lugar tan particular, tan chico. ¿Qué te pasaba cuando decías que eras uruguayo? ¿Qué reacción encontrabas en el otro? Bueno, no sé si ha cambiado mucho eso. Me pasó ayer, yo hago una columna política para Univision y un tipo me preguntó ayer, ¿tú eres paraguayo, no? No. No, Dios mío, no. Uruguayo, no. Nadie conocía Uruguay en esos momentos, muy poca gente lo conocía, no entendían qué era, dónde está. Y realmente, más que nada en esos momentos suena tan raro, pero nos decían Spanish, que éramos españoles. ¿Por qué? Porque Spanish Harlem, donde había puertorriqueños, ellos eran de Spanish, ¿no? O sea, algo muy raro. No existía el concepto de hispano o latino en esos momentos. ¿Hasta cuándo estuviste en ese pueblo de Connecticut tan... Hasta los 17 años y ahí es cuando me fui a la facultad. Y entonces fue un tiempo largo y fue una excelente experiencia en su totalidad, ¿no? Con diferentes momentos bastante dificultosos, por supuesto, como cualquiera. Pero realmente yo tenía una misión para mí mismo, que era lograr el máximo éxito posible como emigrante en este país. Y obviamente uno tiene siempre desafíos y a veces gana y a veces pierde, pero para mí eso fue fundamental. Y yo creo que ese pueblo me dio muchas ganas de tener éxito, porque realmente no soy muy bueno como el que es reprimido por otros o el prejuicio y todo eso. De hecho, tuve una experiencia muy estúpida. En el sexto grado, muy estúpida, no tan estúpida, pero se me ocurre crear el gobierno estudiantil de la escuela. Y me presento a las elecciones, por supuesto. Y la muchacha con la cual compito, su argumento es don't vote for the fat spick, ¿no? No votes por el... Spick es una palabra despectiva, así, hispanos, ¿no? Y después, tres años después de eso, o sea, y ella así imitando mi acento y todo ese tipo de cosas. Y tres años después, estábamos en otra clase y tuve la oportunidad de ganar un debate sobre poesía en inglés contra ella. Que para mí suena tan... Esta es la parte estúpida. Era tan emocionante para mí porque era tres años que perfeccionar mi inglés. Era muy simbólico ese triunfo, entre comillas, ¿no? Claramente. Así es. Así es. Claramente. Fernando, a ver, en este país para el 90... No voy a tirar un dato, pero me parece... Para el 90% de los estudiantes, dar el paso a la universidad implica un cambio de vida radical. Porque la mayoría de la gente se va de su casa, se va de su ciudad, se va de su estado. ¿Qué pasó contigo? ¿A dónde fuiste y qué fuiste a estudiar? Sí. Bueno, me fui a un grupo de maestros decidieron cuál sería la mejor universidad para mí y apliqué solamente a esa universidad y me aceptaron y me dieron una beca de cuatro años. Así que para mí era muy natural. Fui dentro del estado de Connecticut, pero a dos horas y medio de donde yo vivía. Un lugar que se llama Connecticut College, que está enfocado en lo que se llaman estudios liberales, liberal arts studies, y yo fui a estudiar historia. Correcto. ¿Y te recibiste de eso? ¿Terminaste tu carrera? Sí. En el sistema estadounidense no es una carrera entre sí, ¿no? Pero sí, lo que se dice college major, mi enfoque es historia. Y estudié historia antigua, historia particular de los romanos fue mi enfoque, y también historia europea. Escribí mi tesis sobre el uso de propaganda por parte de Napoleón. ¡Oh! Qué tema, ¿no? Sí, fascinante. Realmente fue algo que me inspiró mucho en términos de entender cómo comunicación política funciona y es algo que realmente me fascina. A ver, ya sigo con la línea cronológica, pero una pregunta estúpida. ¿Twitter le hubiera cancelado la cuenta a Napoleón? ¡Ah! No, yo creo que no, porque Napoleón, a la diferencia de Trump, creo que esa es la referencia a la que tú haces, era un tipo muy inteligente y no era un buen tipo, pero un tipo muy inteligente que a su vez sabía manipular la información muy, muy bien. Yo creo que él hubiera, realmente lo hubiera apuntado, hubiera sido tan peligroso como Trump, pero no hubiera cruzado líneas en donde se le podía culpar de incitar violencia, entre otras cosas. Muy bien. ¿Qué pasó con el Fernando Post Universidad? ¿A dónde te fuiste? Bueno, yo en la universidad me dediqué al periódico de la universidad y estuve cuatro años muy activo, terminé como editor en jefe y presidente de la organización que maneja el periódico y realmente me fascinó el periodismo. Entonces tenía que elegir si quería seguir la carrera de historiador o quería ser periodista. Me di cuenta que no tenía suficiente dinero para ninguna de las dos cosas y quizás porque yo también manejaba el área de negocios del periódico, decidí explorar la publicidad. Me compré un libro que en ese momento se llamaba How to Get a Job in Advertising, cómo conseguir un trabajo en publicidad. Me lo leí, me pareció fascinante. Había una lista de 100 agencias de publicidad, les escribí a las 100. Me dieron, recibí tres ofertas de entrevistas. La primera entrevista fue una pesadilla total, completamente. Fue tan mala que la mujer cerró el archivo y dijo, te voy a ayudar. No te vamos a contratar, pero te voy a ayudar. Y entonces las últimas dos me funcionaron bastante bien. Y ahí empecé una carrera en publicidad que fue realmente para mí fenomenal porque realmente me dio la oportunidad de aprender sobre empresas, aprender sobre cómo funcionaba el mundo corporativo, pero no estar en una empresa que fabrica una cosita o produce un servicio, lo que sea, sino entender algo mucho más amplio. Y de ahí decidí volver a América Latina. En más o menos dos años de mi carrera pude encontrarme con un empleo fabuloso en Buenos Aires donde no había nadie que quería ir a Argentina en esos momentos. Y entonces me mandaron a un muchachito de 24 años. Me hicieron mentir sobre mi edad. Me tuve que representar como una persona de 30 años de edad. Y bueno, tuve casi cuatro años ahí donde pude avanzar mi carrera casi. Si hubiera estado en Nueva York todavía, 15 años. Los hice cuatro años. En el rubro publicidad. Así es. Bueno, empecé una empresa de publicidad para dentro de otra empresa de publicidad. Manejé las cuentas más grandes. Fui responsable por los negocios más grandes de esa empresa. Y después de un año, a los 25 años, me eligieron al directorio de la empresa. Así que fue algo muy, una combinación de muy buena suerte y encontrarme en el lugar apropiado, en el momento apropiado, cuando Argentina reabría en el comienzo de los noventas y tenían un déficit de talento. Y yo traje literalmente el libro de mi curso de training que había hecho en la primera agencia de publicidad. Que había campañas como ejemplos y empecé a implementar campañas de Estados Unidos de los años 50. Se los presenté en Buenos Aires. La gente decía ¡Wow! 40 años después. Sí, 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 sí. No, es lo fascinante entender cómo nuestros países, en muchos casos, se autodestruyeron. Y en particular en Argentina, ¿no? Cómo cerraron esa economía, un colapso total. Y ese colapso no es simplemente como lo pensamos, ¿no? Que hay falta de oportunidad económica, sino que también hay una pobreza intelectual en ciertos rubros. Y esa fue la oportunidad. A ver, hoy me hablabas de éxito, me hablabas de ganar, de perder. Yo es la primera vez que hablo contigo. Yo conozco algunos highlights, como se dice por acá, algunos momentos destacados de tu historia. Pero claramente sos una persona que ha sabido aprovechar eso de las cosas malas, sacarlo bueno, ¿no? Y que las veces que se ha caído, se ha levantado. Podemos ir al niño de los 9 años que sus amigos se burlaban y después ganaba el debate en inglés de poesía. Esa personalidad, ¿de dónde crees que viene? ¿Viene de familia? ¿Viene del ser uruguayo? ¿Cuánto puede haber aportado el haber nacido en Uruguay para esas características? Yo creo que todo. Porque para mí uno de los impactos más grandes, como muchas personas no, fue mi padre. Y mi padre fue emprendedor de bienes raíces en Uruguay. Y él hizo tres grandes fortunas y perdió tres grandes fortunas. Y no digo que eso es bueno, pero primero esa visión muy amplia de que uno se puede imaginar algo y con mucho trabajo y suerte lo puede lograr. También que la vida no es una trayectoria recta, ¿no? Que se baja y se sube. Y muchas veces, esto yo lo reconozco en momentos de gran éxito objetivo mío, donde inclusive salía en tapas de revistas en todo el mundo y todo el resto. Es imposible aprender algo positivo sobre ti mismo o sobre el mundo, porque en esos momentos estás rodeado de personas que primero quieren cosas tuyas. También te están aplaudiendo constantemente, eres el más inteligente, el más lindo, todo ese tipo de cosas. Los amigos del campeón, como se dice. Claro, sí, sí, totalmente. Inclusive amigos de toda la vida que pierden su rumbo también, ¿no? Y traiciones que he sufrido y todo ese tipo de cosas. Pero la historia nos dice que el momento donde el hombre se encuentra realmente con quien es, es en el momento de crisis. Y no es solamente que te levantas una vez más, por supuesto es eso, pero también cómo te recuperas de esos fracasos, cómo te nutren y cómo utilizas ese conocimiento para avanzar sobre otras metas. Y a qué estrategias recurrís también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y también siendo historiador, para mí, yo he estudiado muchísimo sobre esos momentos claves en la historia donde las figuras icónicas que conocemos sufren grandes reveses y cómo lo superan o cómo no lo superan, ¿no? Yo creo que hay mucho para aprender ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que yo quiero resolver o tratar de entenderlo, por lo menos. Y, por ejemplo, yo hace 12 años atrás tuve un décimo ciclo en Hollywood donde empecé un pequeño estudio de películas. Nos fue muy, muy bien hasta que nos fue muy, muy mal, muy, 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 muy mal. Y todo estalló. Y un día hablando con un amigo, yo medio completamente deprimido y como que perdido, un amigo mío que era un ejecutivo en una empresa de medios importante en California, me dice, pero me encantaría tenerte en mi estación de radio para charlar, porque me parece que cómo te expresas, es divertido y todo el resto. Yo digo, bueno, ok, yo, bueno, sí tengo tiempo. Me dijeron, sí, lo hacemos a las 8 de la mañana y vemos qué pasa. Y yo pensé, bueno, hago de las 8 a las 8 y media, me voy a mi casa y empiezo a evolucionar mi próxima empresa. Y gran sorpresa, el show es un éxito y es un éxito en un mes y en dos meses me dan una hora y en tres meses me dan dos horas y en tres meses me dan tres horas y en cuatro meses se convierte en el programa número uno de Los Ángeles. Y yo hablo relativamente bien ahora el castellano, pero en esos momentos yo hablaba pésimo, o sea, porque había vivido toda mi vida en inglés y mi educación es en inglés, mi lectura es en inglés y todo el resto. Pero lo que había pasado es que porque yo era tan raro en la radio, en Los Ángeles, un acento muy raro, no sabía bien hablar y todo el resto, como que la gente empezó a prestar atención y era bastante exótico. Te ayudó en lo diferente. Exacto. Pero ¿qué es lo que descubrí? Bueno, yo había hecho periodismo de chico, me encanta la política, me encanta el periodismo, no había encontrado el espacio para hacerlo y, bueno, 12 años después me encontré con una carrera no esperada. Otro salto, otro cambio. Hoy hablaste de las tapas de las revistas, de las notas, del momento de Gloria, ¿no? Creo que eso, indefectiblemente, hay que ligarlo a una palabra que es internet. ¿Cuándo escuchaste hablar por primera vez de internet, Fernando? Bueno, después de que estuve en Buenos Aires, la misma empresa, Ogilvy, que es una empresa de publicidad conocida, me mandó a manejar negocios de América en una promoción, me promovieron a manejar negocios regionales en Miami. Y después de seis meses haciéndolo, me llaman por teléfono a alguien para reclutarme. Es AT&T, ¿no? En ese momento una de las empresas, la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo y todo el resto. Y yo pensé, wow, esto sería un reto muy grande. Yo nunca he estado del otro lado del mostrador. Yo siempre le he dado servicios a estas empresas, entiendo cómo funcionan desde afuera, en fin. Y ahí me contrataron para manejar la marca de AT&T a través de América Latina, algo que era realmente fabuloso. Y empecé a empaparme en todo el mundo de telecomunicaciones. Y en el 94, 95, empecé a entender que había esta nueva tecnología que ahora le llamamos el Internet, que iba a revolucionar para siempre las comunicaciones, la manera que conseguimos información y todo el resto. Y al mismo tiempo, mi misión en AT&T era lanzar la marca de AT&T a través de América Latina. Y a mí se me ocurre que hay algo aquí donde las dos cosas se pueden conectar. Al mismo tiempo, yo me creé una meta propia, que era ser el CEO de AT&T. Cuando yo cambio de carreras al lugar corporativo, digo, si hago esto es porque yo quiero ser el CEO de esta gran empresa, ¿verdad? Entonces, trabajé muy, muy duro. Me promovieron en un año, que era lo que yo buscaba, al primer director ejecutivo de 27 años en la historia de AT&T. Y me había posicionado para dar esos brincos para arriba. Pero el momento que me promovieron me dio una especie de ataque de nervios porque sentí como que... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, mi cabeza dando más enmareado de que había logrado lo que buscaba, pero no lo quería. Y le digo a mi esposa, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y me dice, no, no te puedo decir, no te puedes ir. Ahora te vas a ir. Claro, claro, claro. Y me dice, ¿por qué no vamos, tomamos un viaje así? Y yo digo, ok, vamos a un viaje y se me ocurre, vamos a la India y Nepal. Y yo digo, ok, vamos, pero si vamos, tenemos que ir un mes. Y obviamente en Estados Unidos, como tú sabes, no hay vacaciones de un mes. Pero fui a mi jefe, le dije, me tengo que ir. ¿Dónde te vas? Me voy a la India y Nepal. ¿Por qué? Porque necesito irme. Vuelvo en un mes. No puedes ir un mes. Vuelvo en un mes. Este muchacho está loco de haber dicho, ¿no? Está totalmente loco. Pero me habían recién, me habían promovido. O sea que como que... Entonces me fui. Y después de un viaje que realmente, wow, era todo mundos diferentes y todo tipo de estímulo, en la última parte del viaje estábamos haciendo una caminata en las Himalayas. Y falta de oxígeno, cansancio, dolores por todos lados, sol y templos y todo el resto. Y tuve un... Como que se me hizo un click en mi cabeza y dije, el Internet va a cambiar el mundo y va a cambiar América Latina. Y yo quiero ser parte de eso. Y lo vi, lo vi, lo vi, vi esa transformación. Volví a Miami y fui a ver mi jefe y me dice, ah, ¿volviste? No, o sea, así medio irónico. Le dije, sí, es el Internet. Y me dijo, ¿el Internet qué? Y el tipo no sabía nada de lo que estaba hablando, aunque era un ejecutivo muy alto en AT&T. Y me dijo, bueno, hace el Internet. Y bueno, desarrollé lo que fue el primer portal de toda América Latina. Se me ocurrieron cosas que después se convirtieron en grandes negocios. El primer sistema de correo electrónico gratuito lo lancé yo. El primer servicio de noticias a través del Internet en el mundo lo lancé yo y una cantidad de otras cosas más. Vamos a tirar algunos nombres para que la gente identifique esos portales. Hagamos un poquito de memoria juntos, ¿no? Porque yo me acuerdo, aparece como una firma muy fuerte que es Star Media, ¿no? Star Media es como una firma muy vinculada a lo tuyo. Y que además fue la que te puso en el tapete a nivel internacional, ¿no? Eras el uruguayo que desarrollaba plataformas de Internet a nivel internacional. Claro, sí. Lo que pasó fue que cuando yo lanzo AT&T Hola para AT&T y estoy haciendo una gira a través de toda América Latina. Y es enorme lo que está pasando en México. Miles de personas vienen a escuchar a Brasil, Colombia y todo el resto. Y termino en Buenos Aires, el último lugar del lanzamiento, y ahí aparece mi jefe. Y yo digo, ¿pero qué está haciendo acá? Y me dice, no sabemos qué estás haciendo. Estamos viendo los artículos porque, o sea, es como que AT&T lanzó el Internet. Y después me averiguó que, o me dicen, que hace dos años y medio que AT&T está planificando lanzar el Internet. Yo tomé tres millones de dólares de mi presupuesto. Yo tenía un presupuesto de 50 millones de dólares, algo así. Invertí tres millones de dólares para hacerlo en tres meses. Y como que se volvieron totalmente locos. Y yo pensé que me iban a promover a el CEO porque había lanzado el Internet, ¿no? Exitosamente. Y cuando me trataron, realmente me sentí un poco agredido. O sea, el éxito no les gusta. Me dijeron, it's not about success, it's about the process. No es el éxito, es el proceso. Y yo digo, ah, come on. No. Entonces ahí es donde decidí empezar Star Media. Y Star Media tomó esas ideas y las amplió, obviamente, a otra dimensión. Y, por supuesto, se convirtió en el mecanismo para el lanzamiento de la industria del Internet en América Latina. Nadie había recaudado un dólar de VentureCap, pero obviamente nadie había hecho una oferta en la bolsa ni nada por el estilo. ¿Podemos decir que ese fue tu momento de éxito hasta ese momento? ¿Era lo que vos tenías asociado a la palabra éxito? Yo lo pienso de otra manera. En la universidad me convertí, si lo puedo decir, en uno de los estudiantes más poderosos de la universidad. Porque no solamente tenía el periódico, pero lancé revistas, estuve en radio y todo eso. En cada momento de mi vida yo busco, no el éxito como un fin, pero busco cómo se puede llegar a lo máximo en este rubro. Entonces, ese fue un éxito muy importante objetivamente hasta ese momento. Y después, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Obvio. ¿Qué pasó? Porque también apareció el concepto de la burbuja de Internet, ¿no? Ahí apareció como la debacle. Digamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se lo puedes explicar a la gente de que algo que fue tan intenso, tan exitoso, que generó tantos recursos en un momento, también con esa misma rapidez, cambió totalmente? Bueno, toda la industria del Internet en ese momento estaba basada en un concepto que era invertir para desarrollar la infraestructura para después rentabilizarla. La metáfora que nosotros utilizábamos era decir, somos como un ferrocarril del siglo XIX y en este momento estamos poniendo las vías y construyendo las estaciones. Después vamos a vender las entradas, los tickets. Y todo eso es bajo, o sea, todo. Esa fue la estructura de toda la industria. Cuando pega turbulencias muy importantes al nivel internacional, empezando en el 99 con problemas en Rusia, después problemas en la industria de telecomunicaciones, ¿qué es lo que ocurre? Los mercados de capitales se cierran. Y empresas como la nuestra, que había levantado cientos de millones de dólares, tenía un valor de bolsa de 4 mil millones de dólares y todo el resto, no podían recaudar más fondos para seguir financiando ese crecimiento hacia el futuro. En mi caso en particular, uno de los grandes bancos del mundo que había ganado literalmente 900 millones de dólares con su inversión en Star Media y nos había prometido ser nuestro banco a largo plazo, decidió no financiarnos. Y nosotros como otras empresas más. Entonces eso creó una presión terrible hacia nuestra empresa y otras empresas más. Y yo tenía mucho optimismo que íbamos a sobrevivir a esa crisis y yo iba a salir del otro lado, una empresa diferente, dimensionada diferentemente, pero lamentablemente se juntaron dos cosas. Por un lado, un directorio compuesto de inversionistas que estaban perdiendo cientos de millones de dólares todos los días y no tenían apetito. Y por otro lado, yo que pensaba que si tú me has dado la palabra de que no se ibas a financiar, tú tienes que cumplir con la palabra. Y eso creó un choque muy profundo. Mi gran error, hay muchos errores que yo puedo asumir, pero mi gran error fue decidir que para salvar la empresa yo debería salir de mi posición como CEO. Nunca vendí mis acciones, nada por el estilo. Y eso fue un tremendo error porque el equipo que tomó control de la empresa honestamente hizo un pésimo trabajo y la empresa siguió tres años más y después la llevaron a la banca rota. Pero fue bastante triste desde ese punto de vista. Pero al mismo tiempo, el activo tan importante que yo llevo es esa experiencia, entender que es posible imaginarse un nuevo mundo que nunca había existido y crearlo. Y que no solamente lo pude crear para mí mismo, en mi cabeza, sino que pude ser uno de los elementos claves para lograr que América Latina se sume al internet y que pueda realmente cambiar el destino. Pero ¿cómo fue el día después, Fernando? ¿Cuánto te costó decodificar esa parte positiva, digamos? ¿Cómo fue? Sí. El asumir la derrota, digamos, ¿no? Claro, claro. Yo creo que hace años que realmente no invierto mucho tiempo a empezar sobre esos tiempos, ¿no? Pero sí, fue bastante duro. Pero más que nada, la parte más dura para mí fue el reconocimiento de que algunas de estas amistades realmente no eran amistades. Que nunca, nunca... Para mí, el proyecto de Star Media no era para ganar dinero, ¿no? El hecho de que se convirtió en una mega empresa fue simplemente la prueba de que la idea era buena, no la meta. Y yo le creí a muchas personas que me repetían mi vista filosófica de qué es lo que tenemos que hacer con esta empresa, cuando en realidad lo que estaban haciendo es vendiendo acciones por todos lados. Hay un grupo de personas que están repletos de dinero porque yo no vendí acciones y ellos sí vendieron acciones. O sea, yo les di la cobertura para no ser responsables por las ventas, ¿no? Y esa gente que uno pensaría, ¿no? Que no hubiera sido rica sin mí, hubieran sido leales, no lo fueron. Y eso fue lo más dificultoso, yo creo. ¿Y cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo siguió la historia profesional de escuelas? Bueno, me tomé un poco de tiempo porque estaba también completamente agotado. Fueron cinco años bastante intensos. Escribí un libro sobre mis experiencias que realmente no lo debería haber escrito, excepto que en ese momento fue más algo terapeuta. Descarga, claro. Claro, claro. Y después me mudé a Los Ángeles. Tenía una visión para empezar una empresa de medios para latinos en inglés. Y tuvimos varios éxitos, pero también varios fracasos. Estuvimos muy temprano. O sea, nosotros lanzamos una empresa de video como YouTube, al mismo tiempo que YouTube. Obviamente YouTube le fue bastante bien a nosotros menos, ¿no? Pero estábamos en la vanguardia. En el 2007 teníamos el portal número uno en inglés para latinos en Estados Unidos. Y nuestra primera película casi gana un Oscar. Estuvo en la lista de diez finalistas. Tuvimos bastante éxitos. Pero fue bastante desafiante con la crisis económica en el 2008, donde los fondos para inversiones en películas y producción de televisión y todo el resto, básicamente se agotaron. ¿Y qué te llevó a instalarte en Washington? Bueno, como te comentaba, en el 2008, Univision me invitó a hacer un programa y se convierte en un programa muy grande. Y a tal punto que entrevisté a Obama un par de veces, a Biden varias veces y todo el resto. Y cada dos meses venía a Washington a saludar, a conseguir información, a hacer ese nexo. Y me di cuenta, estoy en Los Ángeles, que es divino, es un paraíso, pero para la gente de Washington estoy en Tahiti. ¿Qué pasa si vengo a Washington? Entonces convencí a Univision a mover el show a Washington, que fue a nivel profesional excelente, porque los estudios de Univision están al frente del Capitolio, a 10 cuadras de la Casa Blanca. Estaba ahí con toda la gente que maneja el gobierno y eso nos dio muchísima oportunidad. Y después de dos años, más o menos, Univision decide que no quiere estar más en el negocio de radio hablada. Y la cadena Univision América, de la cual mi programa era el número uno en todo el país, la cierran. Y ahí decidí lanzar un show de televisión. El show en un mes se convierte en el show número uno de los fines de semana en la televisión en Estados Unidos. Nos va bastante bien, pero ahí me encuentro con mi propio enemigo, que soy yo. Y realmente tuve un equipo de producción instalado por los que financiaban el programa, que nunca estuvimos de acuerdo. Y finalmente como que era una tortura. Yo había perdido 10 kilos, estaba completamente así medio muerto de luchar con ellos. Y decidí irme y volver al mundo de los negocios. Y estuve tres años como copresidente de una consultora internacional aquí en Washington, haciendo trabajos realmente muy raros, asesorando gobiernos, asesorando organizaciones, CEOs y todo eso, que me divirtió por parte, pero un país, que no lo voy a mencionar, pero un país muy complicado, quería que yo los ayudara a encubrir un genocidio. Literalmente. Y ahí es donde me di cuenta que aunque era muy lucrativo esa asociación había llegado al fin, o sea, no podía avanzar sin cubrirme en basura. Y ahí es donde decidí volver a los medios y hace más o menos un año y medio, un año más o menos, casi un año y medio, Univision decide, queremos estar en el negocio de Radio Hablada. Otra vez. Y me contrataron, el programa ahora es número uno en Los Ángeles y ahora estamos hablando de llevarlo a nivel internacional también, perdón, a nivel nacional también. Bueno, tu vida es una montaña rusa y además creo, no te conozco personalmente, pero me parece que tenés un sentido del humor muy particular, ¿no? Porque si hay algo que sabes es reírte de vos mismo y de las cosas malas que te han pasado, ¿no? Y eso es un valor importante, me parece. Yo creo que, bueno, primero reconocer, en todos los fracasos de mi vida, en todos los éxitos de mi vida y todos los fracasos de mi vida, hay solamente un constante que soy yo, ¿no? Entonces, cuando yo siento, no, ¿cómo puede ser que me traicionaron esos amigos? en realidad lo que yo sé es que yo me traicioné a mí mismo, ¿no? Cuando tú he tenido grandes éxitos, puedo decir, bueno, es que soy tan talentoso, pero en realidad no, en realidad es que he tenido un equipo de personas que son mejores que soy yo, que por la onda, por la energía que hemos podido crear, creamos, o sea, mi programa es número uno en el país, en la primera instancia de eso, porque tenía un productor que es un genio y que me mejoró a mí cien mil, de cien mil maneras, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, yo creo que reconocer el papel que cada uno juega en su propia vida, que no somos, a mí lo que me revienta de ciertas personas es que sí, de Trump en particular, ¿no? Para dar un ejemplo, llorizquiando día y noche como si fuese una víctima de un gran crimen, constantemente, y hay tanta gente así que nunca se responsabiliza por las cosas, siempre es el héroe de su propia película cuando las cosas van bien y ausente cuando las cosas van mal. Exacto. Y yo creo que hay que reconocer en uno mismo quién uno es, ¿verdad? Está muy bien. Fernando, antes de despedirte, ha sido súper interesante la charla, quiero que me describas cómo ves a Uruguay a la distancia, ¿cómo lo ves a nuestro país? Bueno, primero, parte de mi respuesta es que mi plan es volver a vivir Uruguay lo antes posible, que puede ser en seis meses o en un año o en dos, no sé, y la razón, más allá de la parte emotiva, es que Uruguay es uno de los grandes países del mundo. Los uruguayos no lo reconocen, yo lo entiendo, no critico, pero es, de mi punto de vista, no ven lo que tenemos, es una gran potencia en el mundo y eso lo podemos medir, no es simplemente mi impresión emocional de todo el resto, ¿no? cuando vemos las indicaciones objetivas de, no sé, de educación, de sanidad, de democracia, de libertad de expresión, de una cantidad de cosas, vemos que es un país muy singular. Y yo creo que el gran limitante de Uruguay, de la misma que yo soy, mi propio más grande limitante en toda ocasión, somos los uruguayos. cuando hablamos del paisito, lo que estamos diciendo es que juntos vamos a crear una excusa nacional para no llegar a la grandeza, porque los paisitos no son grandes, ¿no? por definición, somos chiquititos y tenemos estos vecinos tan grandes que nos pegan y nosotros, ¿cómo vamos a sobrevivir? O sea, esa mentalidad es absurda y yo veo, ¿no? Dinamarca, es un paisito mucho más chico que Uruguay, tienen 5 millones de habitantes y son uno de los países más ricos, más potentes del mundo. Singapura, ¿no? Singapura, una isla, no tienen nada, o sea, tienen, su gente nada más y es una gran potencia internacional y otros países más que podemos poner como ejemplos. Entonces, yo creo que por razones de historia, culturales, lo que sea, nosotros hemos definido lo que es ser uruguayo en una forma bastante limitada y esa limitación se retroalimenta lo que es algo un poco chato, ¿no? Hace, no sé cuándo fue, bueno, hace unos meses atrás, creo que Sanguinetti le dijo a la prensa en Argentina, que queríamos los argentinos porque nosotros somos, no sé la frase que usó, pero somos un poquito callados, un poco chato, necesitamos un poco de esa energía y me dio una lástima intensa lo que él dijo porque en realidad no es el caso, pero ¿qué es lo que hacemos? Premiamos al modesto, súper modesto y cuando hay alguien que realmente tiene ambición y piensa lo grande como que... Se lo culpa, se lo señala. Así es. Está muy bien. Fernando, ha sido un gustazo realmente poder conversar contigo, te deseo lo mejor en lo que viene. Un placer, ha sido mío, un placer. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Muy bien, y así hemos terminado este encuentro súper interesante realmente con Fernando Espuelas. Ya les dejamos la invitación para nuestro próximo episodio de Estamos Unidos que lo hacemos desde los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González, la dirección de arte de Agustina Sonino y como siempre les recuerdo que nuestra cortina musical es de la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Nos reencontramos en la próxima aquí en Estamos Unidos. Que pasen bien. Chau.